Música Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Cuando llegue de la mañana, con salsas de la cadena Y con salsas cubanas, lo convencí en un saltero Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Que con Pedro Piel primero, no imagina el pionero Con el propio marimero, conquistó en el mundo entero Música 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 Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Salta como parcero, reconociro en el mundo entero Música 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 Música